...veinado, mueve ficha para investigar a Begoña Gómez también por apropiación indebida del software, claro, y se une a esto. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis María Pardo, abogado de una de las acusaciones. Buenas noches, ¿cómo está usted? Feliz Navidad. Feliz Navidad y próspero año nuevo. La pregunta de Millón, ¿esta página web, a nombre de quién estaba? Bueno, la pregunta de Millón es que Acteoír ha vuelto a dar y a acertar en su acción jurídica. Esa sería la respuesta a la pregunta, primero. ¿Por qué voy por ahí? Porque, claro, es decir, en la página web, a nombre de quién está, lo que está claro es que aquí lo que puede haber es un supuesto delito incluso de estafa procesal. Porque si hay una querella en marcha, y es donde quiero ir, y Acteoír acertó en la tipificación de los delitos que han hecho que la Audiencia Provincial de Madrid haga que el 48 lo envíe al 41, y yo creo que es prácticamente cuestión de minutos, de horas, que el juez peinado impute un nuevo delito a Begoña Gómez, y vete tú a saber si una nueva declaración del presidente o del marido, Pedro, hace pensar que quien ha borrado la página web lo ha hecho temiendo que se pueda investigar acerca de cuándo se creó, cómo se creó, quién participó, etcétera. Lo cual es absurdo, porque teniendo a Gabriel, que lo sabe mejor que nadie, con una providencia, con un auto del magistrado, se va a saber absolutamente quién entró dentro de Arsis, quién la creó, quién pagó, qué figura se encuentra ahí de titular de esa página web. Y me parece algo de niños el intentar borrar una web. Yo confío mucho en el equipo de investigación de Acteoír y creo que han hecho un trabajo excepcional. Vamos a ver qué pasa, porque está clarísimo, Jesús, que si el juez imputa a Begoña el software, se va a saber qué ha pasado con esa página web. Bueno, pongamos un supuesto, y usted lo ha explicado muy bien, si esa página web está en nombre de Begoña Gómez y la borra cuando en breve va a ser imputada precisamente por la apropiación de ese software, ¿qué delitos se le puede acusar más, aparte de la apropiación indebida? Bueno, es que aquí ya hay una cascada de supuestos delitos que puede haber cometido. Parece que se nos ha colgado la llamada, a ver si la recuperamos. Mientras tanto, es... Que lo metió por tráfico de influencias, que cayó en el 33 en el archivo, pero este va hacia adelante porque es obvio que es una apropiación indebida. Y, como he dicho yo al principio, incluso un supuesto delito de estafa procesal, ¿no? Pues en el sentido de que, oiga, si usted tiene un software que se esté investigando, aunque ni la Fiscalía quiere que se investigue, ni nadie quiere, solamente las acusaciones populares, pues se puede poner en una situación complicada porque incluso yo creo que la audiencia, no archivando el procedimiento, se vería con que por lo menos tendría esta ampliación del software. Y, seguramente, como dijimos el otro día, yo creo que me quedé sorprendido por esa pieza separada que puede estar abierta en el mismo juzgado, a la vista de que hoy nos hemos vuelto a enterar de que ha habido otro registro hace tres o cuatro días, del que ninguno sabemos qué es lo que está pasando dentro de Red.es. Pues, señor Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí y mucho ánimo en ese enfrentamiento del bien contra el mal, ni nunca me dejo lo dicho. Nos vemos pronto, Jesús. Un abrazo a todos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.